Barney, ¿me prestas la máquina a quitar nieves? Haga lo que quieras, atractivado, pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. Necesito tu camión, Homer. ¿Por qué tengo que darte eso? Porque te quiero. ¡Paga, pringao! ¿Vas a cobrarle a tu propio hijo? Sí, supongo que lo soy. Otto, sé que soy un poco joven para pedirte esto, pero... Oye, ¿no me quedan pastelitos de chocolate especial? Me los comí todos. ¿Crees que podría usar el autobús escolar? Ah, vale, chachi. Págame lo que pido y es toda tuya, señorita. Willy, ¿qué está haciendo aquí? Tengo que vender mi amado tractor. Han encerrado a mi padre en Chirona por vandalismo y no tengo dinero para pagarle la fianza. Bueno, sin duda. Me vendría bien tener un tractor en casa para recoger las botellas vacías que va dejando Homer por ahí. Señor Homer, ¿tiene un vehículo de dimensiones exageradas que me pueda prestar? ¿Prestar? No. ¿Vender a un precio escandaloso? Sí. Vale, lo que diga. Eh, Kearney, necesito causar un montón de daños colaterales en el mínimo espacio de tiempo. Tengo justo lo que hace falta. Un coche que perteneció a un supercriminal. Lo utilizó para conquistar la costa este. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No tendo mu zajampado En youtube ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.